Bienvenidos todos a esta sección de más juguetes y como saben aquí está padrísimo coleccionar cualquier juguete, así que ahora tenemos a una muñequita Polly Pocket. Y en esta sección de más juguetes tenemos a nuestra primer muñequita Polly Pocket. Esta muñequita que se está poniendo de moda y pues como ven es una muñequita individual, tiene algunos accesorios integrados la muñequita, pero viene en un contenedor o en un empaque individual muy básico, al igual que la muñequita, ya que hay otras muñequitas que tienen pues más accesorios. Pero bueno, esta muñequita fue lanzada en marzo del 2020 y pues sin más vamos a abrirla. Aquí tenemos a nuestra muñequita que miren a simple vista pues está preciosa, se ve muy muy bonita y además la hace ver muy curiosita por el tamaño que de la muñeca. Además quiero decirles que la textura o al menos el plástico en general se siente muy bien porque hay unos plásticos como muy lisos, secos, rígidos y este tiene como algún plástico algo suave. No sé si me doy a entender y miren su carita, está bien bonita, bien tierna esta carita que está. La verdad es que está bien bonita, me gustó, creo que vamos a empezar a coleccionar este tipo de muñequitas porque de verdad que me gustó mucho. Miren su peinado, miren su peinado, miren su peinado, obviamente pues es de plástico, no es como las Barbies que tienen su cabello así, pues su cabellito individual y manejable. Miren, miren tiene aquí su camisita que tiene como un tipo planeta aquí en la... Miren, si le acaba de caer su zapato, no creí que se le pudieran quitar los accesorios más que el collar, eso fue lo que yo creí. Y está bien padre la textura de los zapatitos. La verdad es que, bueno, ahora sí se enfoca, ahí ya podemos ver un poco más el zapatito. Miren, está súper curioso este zapato. Yo creo que probablemente también vendan zapatos sueltos como para cambiárselos de look. Y también quiero comentarles que la textura está padrísima, el corazón que es muy... El corazón que tiene el poder de esta muñequita. Y miren, es que aquí ya se enfocó, ahí está, miren sus ojotes, está bien padre. También me encantan los colores que han usado en su atuendo de esta muñequita. Y miren, no puede ser, ya vieron cómo se dobla la camisita, no lo puedo creer. Y se le puede quitar, no... Esto, la verdad, no me lo esperaba. La muñequita es completamente nueva para mí. Miren el short, también es de material, es como una goma. Sí, es... Pues sí, la verdad es que es como una goma y está padrísimo que se le pueda quitar y poner la ropa. Porque pues así le puedes quitar el atuendo. No se le quita la peluca o el cabello, ¿verdad? No, no, sí está totalmente pegada también. Bueno, quiero ya todo, ¿verdad? Pero estoy súper contenta de que tenga este atuendo, que se le pueda quitar y poner. Y obviamente yo creo que de otras muñequitas se le puede cambiar el look. A lo mejor, miren, hoy le bajé el short, pero bueno, era para que vieran un poco. Está padrísimo, padrísimo el atuendo, el material. Me encantó. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a tener que empezar a coleccionar este tipo de muñequitas porque me encantó el atuendo. Obviamente no hay como la polypocket original de hace muchos años, pero este creo que esta reproducción de polypocket y este tamaño, obviamente, que es nuevo, me gustó. No creí que me fuera a gustar tanto. Yo la verdad es que veía la muñequita ahí en el mostrador y decía, bueno, está bonita. Pero ahorita que veo la textura del material, los accesorios, el atuendo que le puedas cambiar, me encantó. Creo que no le pido nada más a esta muñequita. Y bueno, díganme ustedes qué tal les pareció si ustedes coleccionan estas muñequitas, porque yo pues es la primera que tengo, pero déjenmelo en los comentarios. Espero tu precioso like y obviamente tu suscripción.